Mi nombre es Liana Gretel. Se dice que somos lo que comemos, y comemos lo que somos. También se dice, dime qué comes y te diré de dónde eres. La champulana es el mejor alimento, los guayú, se cocina el fríjol con aoyama y cebo. Acompáñenos en este viaje por las mesas públicas del eje litoral Uribia-Cartagena, en busca de una identidad sociocultural quizás perdida o nunca asumida. El hombre invita a la mujer, a la niña a bailar. En esa época, el trago de aguardiente valía cinco octavos. Esto viene por tradición. La fiesta es la fiesta. Es una fiesta súper prendidísima. Esa fiesta vale la pena. El colorido es enorme. Y es que los estamos esperando para que se gocen estas fiestas. La fiesta vale la pena. Colombia se ha convertido en un escenario de lucha entre grupos guerrilleros de izquierda y paramilitares de extrema derecha. La financiación de esta guerra viene del narcotráfico, y muchas veces su víctima es la población civil. Localizada en un punto estratégico y rodeada de los recursos naturales de la sierra y del Valle del Magdalena, la Ciénaga es un lugar que ha estado en el centro del conflicto armado colombiano, y sus pobladores lo han vivido en primera mano. Fueron acusados de colaboradores de la guerrilla, los pueblos específicamente Nueva Venecia y Buenavista, en donde ocurrió una masacre alrededor de hace tres años, una masacre en donde murieron más de 70 personas. Como la Ciénaga Grande, la Sierra Nevada de Santa Marta también ocupa una posición estratégica en la geografía del país. No es sorprendente que las etnias que la habitan la llamen el corazón del mundo. Pero gracias al conflicto, el corazón del mundo se está desangrando lentamente. El primero de enero fue que nos dijeron que llegaron allá, y de ahí, como a los seis meses, ellos bajaron donde estábamos nosotros. Estábamos con mi papá, sentados en la casa, y llegaron, pues no conocían, yo pensaba que eran esos soldados, no sé qué será. Ellos empezaron a hacer mal, o sea, ellos, uno lo pide, ellos piden animales, vacas, para comer ellos, y rompen casa. El carnaval para mí significa la alegría de un pueblo. Para mí lo más importante de este carnaval es que se da a conocer las costumbres de nosotros, su propia cultura, sus raíces. Mi nombre es Camilo Andrés Carvajal Cuadro y toco guacharaca. Yo me llamo Jairo Alejandro Acosta y toco guacharaca. Mi nombre es Alejandro Marruzgo Martínez y toco guacharaca. Estos niños realmente tienen esto en la sangre, lo tienen en el corazón, es algo que nos emociona. En la costa norte colombiana, entre los ríos Cesar y Ranchería, nace una música que recrea un modo de ser, un estilo de vida y el sentir de un pueblo. Aquí reina la música de acordeón en cada rincón. El rellenato es una música folclórica de la más linda del mundo. El rellenato es una música folclórica de la más linda del mundo.